El sistema reproductor masculino se encarga, entre otras funciones, de producir y expulsar los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas, ¿no? Aparte de la copulación. Bueno, y uno de sus elementos más característicos son los testículos. Vamos a representar a los testículos como si fuera esta esfera. Ahí tiene, más chiquito. Eso vendría a ser un testículo. Entonces, es el testículo el encargado de producir espermatozoides, ¿ya? Y además produce testosterona. Es el testículo el encargado de esa producción. Espermatozoides y la hormona testosterona. ¿Ya? Pero los espermatozoides que produce el testículo son espermatozoides inmaduros. Son espermatozoides que no son capaces de fecundar al óvulo. O sea, cuando el espermatozoide es expulsado durante una eyaculación, debe tener la capacidad de penetrar la corona del óvulo y para poder ingresar, ¿no? Pero los que voten el testículo no pueden hacer eso. Son espermatozoides inútiles y necesitan capacitarse. Es decir, ese proceso de capacitación que debe tener un espermatozoide, ya no lo hace el testículo, sino que lo hace un órgano llamado epididimo, el cual se encuentra pegado al testículo. Y consta, el epididimo, se trata de un canal, de un tubo, de un conducto bastante largo. Algunos incluso mencionan hasta seis metros de largo. Es enorme, ¿no? Pero que está enrollado, pegado al testículo, dándole vueltas, enrollado. Y tiene la forma de una especie de gusanito con una cabeza, que sería esta. Luego viene una parte un poco menos angosta, que sería el cuerpo. Y luego viene ya la parte final, más gruesita, que sería la cola. Y ese es el epididimo. Está pegado al testículo. El testículo no es tan esférico, es un poco más ovoide. Entonces, este epididimo tiene la función, así como el testículo produce espermatozoides y testosterona, el epididimo no los produce, pero sí los capacita. Uno capacita al espermatozoide. ¿Qué significa que lo capacita? Significa que el espermatozoide adquiere la capacidad de fecundar al óvulo y mejora el movimiento de su cola, de su flagelo. Ya, se mueve mejor. Y por otro lado, también elimina a los defectuosos. Eso lo hace el epididimo. Este... Por cierto, la mayoría de las infecciones que llegan a este punto suelen atacar al epididimo, ¿no? Solamente la sífilis ataca primero al testículo y después la mayoría se llega primero al epididimo. Bueno, entonces esto funciona más o menos como un filtro. Aquellos espermatozoides producidos por el testículo que no tienen una buena movilidad, van a entrar al epididimo y en el epididimo no van a poder atravesar los seis metros que tiene de conducto y por lo tanto se van a morir y se van a reabsorber. De manera que solamente los mejores, los que tienen muy buena movilidad, lograrán atravesarlo. Eliminamos defectuosos, ¿no? Además, el espermatozoide, este... Cuando sale del testículo, el espermatozoide no tiene acrosoma. ¿Qué cosa es el acrosoma? A ver, el espermatozoide es una célula, por lo tanto tiene una membrana celular. Tiene poco citoplasma, muy poco citoplasma. Acá estaría su núcleo. Dentro del núcleo se encuentra seguramente el ADN del espermatozoide. La mitad del ADN de una célula normal, porque es haploide, ¿no? La otra mitad lo aporta el óvulo. Así es un espermatozoide y esto se continúa de una región donde están las mitocondrias, que son las que le van a aportar al espermatozoide su energía. Necesita gran cantidad de energía para poder atravesar todo en la vía espermática en el varón y luego atravesar pues toda la vía genital femenina hasta llegar a encontrarse con el óvulo en la ampolla de la trompa. Entonces, por eso tiene gran cantidad de mitocondrias aquí en el cuello. Y por último viene el flagelo, ¿no? El flagelo que es más o menos recto, inmóvil, cuando recién sale, pero que en el epididimo pues adquiere movilidad. Entonces tiene esas tres regiones. Le dicen la cabeza a la región donde está el núcleo, el cuello a la región donde están las mitocondrias y la cola al flagelo que posee ahí, ¿no? La cola que se trata de un flagelo. Bien, lo que ocurre en el epididimo, entonces es por un lado que la cola empieza a moverse mejor, la cola adquiere más movilidad y sobre todo que en la cabeza del espermatozoide aparece una reunión, una estructura, un orgánulo que reúne a los lisosomas de esta célula, ¿no? Los lisosomas son organelos que contienen gran cantidad de enzimas que se utilizan para destruir tejidos, normalmente células malas o microbios, ¿no? Pero en el caso del espermatozoide, esos lisosomas se reúnen en la punta de su cabeza y a esa reunión de lisosomas se le llama el acrosoma y lo va a utilizar estos enzimas que tiene adentro de su acrosoma para poder atravesar las capas externas del óvulo, del ovocito, y así poder fecundarlo. Entonces, este acrosoma aparece en el epididimo, por lo tanto, un espermatozoide que no pase por el epididimo no sería capaz de fecundar al óvulo, por lo tanto, sería un espermatozoide inútil. Entonces, por eso es importante este epididimo. Muy bien, los espermatozoides, para poder llegar desde el testículo, que es el que los produce, hasta el epididimo, que es el que los capacita, el espermatozoide atraviesa unos pequeños conductitos que unen a estas dos estructuras, unos conductitos que parten del testículo y llegan a la cabeza y parte del cuerpo del epididimo. Entonces, esos conductos por donde el espermatozoide va de un órgano al otro se llaman los conductos eferentes. Conductos eferentes. No confundir con el conducto deferente que viene más adelante. Bueno, de esa forma, entonces, el espermatozoide abandona el testículo, se capacita en el epididimo y luego aguarda en la cola del epididimo, en la cola del epididimo, aguarda el momento de la eyaculación. ¿Ok? Es decir, espérate, para señalar el conducto. Ahora sí. Es decir, acá, aquí, ¿no? esta parte de la cola tiene la capacidad de aplastarse, ¿no? De contraerse. Vamos a agregar aquí tres, el epididimo tiene cabeza, cuerpo y cola, entre paréntesis, que es el almacén. Tiene la capacidad de contraerse, de aplastarse y en ese momento puja los espermatozoides y los bota, los expulsa, ¿no? Durante la eyaculación. ¿Ya? ¿Y hacia dónde se van los espermatozoides que son expulsados por esta cola del epididimo? ¿Hacia dónde se van? Hacia lo que continúa, ¿no? Porque este conducto del epididimo continúa, aunque ya con otro nombre, ¿no? Continúa y sigue avanzando. Continúa, 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 sube, en realidad se va por la parte de atrás del testículo, ¿no? Este, continúa, sube y se mete al cuerpo del varón. ¿Cómo que se mete al cuerpo? Claro, porque si tú recuerdas, los testículos no están dentro del cuerpo humano, se encuentran fuera del cuerpo humano, envueltos en un repliegue de piel, ¿no? En un repliegue de piel que se llama el escroto, la piel que cubre al testículo, esto que estoy acá señalando, ese se llama escroto, que por acá se continúa con el pene. ¿Ya? Entonces, está fuera del cuerpo, pues, ¿no? Pero inicialmente el testículo no estaba fuera del cuerpo, ¿no? Inicialmente, cuando somos bebitos, el testículo está en el interior del cuerpo humano, más o menos igual que la mujer tiene a sus ovarios en el interior de su cuerpo, ¿no? Parecido. Pero salen. ¿No? 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 Es de catisita, vamos a silenciarlo. Ya está. Y salen por un canal que se forma en la pared abdominal. Entonces, recuerda, acá tiene los músculos del abdomen, ¿no? Acá están los músculos anchos del abdomen. Te acordarás del transverso, ¿no? El oblico mayor, el oblico menor, esos son los músculos anchos del abdomen. Y estos músculos anchos del abdomen dejan un canal, un espacio, un hueco, ¿no? Justo en donde se llegan casi llegando al ilíaco, donde se insertan, En el ligamento inguinal, ahí donde, ahí dejan un canal, un hueco. Y por ese canal es por donde el testículo salió del cuerpo y se fue al escroto. Se fue a las bolsas escrotales. Ya, escroto es el nombre que se le da al repliegue de piel que cubre al testículo. Esa piel oscura, arrugada, que cubre a los testículos, ese es el escroto. ¿No? Entonces, este canal, este, perdón, conducto que continúa del epididimo, por ahí se mete. ¿No? Por ese canal. ¿Cómo se llama ese canal? Se llama canal inguinal. Canal inguinal. Ya, y lo vamos a hacer que ingrese por ahí este conducto. ¿Ves? Entonces, viene por acá, ahí está, ¿ves? Ingresando. De esa forma, el conducto ingresa al interior del cuerpo del hombre. Bueno, como tú sabrás, no sé si si conozcas o hayas escuchado, hay algunos casos en los cuales el testículo no logra descender, ¿no? Testículo se queda a mitad de camino, se queda por acá atorado, ¿no? O a veces se queda aquí en el canal y no pasa, ¿no? El testículo normalmente baja por factores hormonales, por mecanismos hormonales, desciende, pero a veces esos mecanismos fallan y no termina de descender. Ese trastorno en el cual el testículo se queda arriba y no baja se llama criptorquídea. Criptorquídea, donde cripto significa oculto, ¿no? Y orquídea, que es el nombre de una flor, hace referencia al testículo, algo así como testículo escondido, ¿no? Testículo escondido. ¿Cuál es el problema con esa criptorquídea que lo vamos a poner aquí a la derecha? Este, el problema es que dentro del testículo se encuentran, acá vemos una criptorquídea, ¿no? Un testículo arriba que no ha descendido y el otro sí abajo en su posición normal. Dentro del testículo, inicialmente, cuando todavía estamos en etapa fetal, no hay espermatozoides, ¿no? O sea, el feto, el niño, no tiene espermatozoides, todavía es infértil, todavía no ha llegado a la pubertad. Entonces, en vez de espermatozoides, el testículo lo que tiene es unas células muy grandes, muy grandes a comparación del espermatozoide, son enormes, globulosas, parecen, parecen huevitos, ¿no? Esos son los espermatozoides, pero en estado inmaduro, ¿no? Y así se llaman espermatogonias. Espermatogonias. Eso es lo que hay realmente en el testículo, cuando recién baja, ¿no? Cuando recién se forma. Entonces, estas espermatogonias no soportan una temperatura elevada. Si la temperatura es muy alta, como en el interior del cuerpo humano, donde la temperatura puede alcanzar por los 37, 38 grados centígrados, entonces se van a morir las espermatozones y ese niño va a ser infértil, ¿no? Por eso es que el testículo desciende para ubicarse en unas bolsas escrotales que son menos calientes, ¿no? Que la temperatura que tenían en el interior del cuerpo, ¿no? Por cierto, la hormona que hace al testículo descender hasta el canal inguinal es una hormona llamada inhibidora, ¿no? Sustancia inhibidora de los canales mulerianos o sustancia antimuleriana. Así se llama, ¿no? ¿Y qué cosa es eso de antimuleriana, ¿no? ¿Qué nombre tan raro dirás tú? Bueno, sucede que cuando estamos en etapa fetal, el feto tiene los dos sexos de hombre y de mujer y las estructuras que dan origen a los genitales de hombre son los conductos de Müller, Müller o Müller, como quieras tú describirlo, ¿no? Y los que dan origen, perdón, los que dan origen a los genitales de hombre son los conductos de Wolf y a la mujer los conductos de Müller. Tienen los dos sexos, ¿no? Pero son las hormonas masculinas como esta sustancia antimuleriana las que destruyen a los canales femeninos de Müller y por lo tanto se convierte ese feto en varón, ¿no? Porque la parte femenina es destruida. Eso gracias al cromosoma Y, que es el cromosoma exclusivo del varón, ese no lo tiene la mujer, ¿no? El hombre pues nace XY, ese es hombre, ¿no? Y el cromosoma Y da origen a esta sustancia antimuleriana que destruye a los conductos Müllerianos que darían origen a unos genitales femeninos y preserva los conductos de Wolf que dan origen a los genitales masculinos. Esta misma sustancia antimuleriana es la que hace descender al testículo hasta el canal inguinal. De ahí para abajo es otra, ¿no? Son hormonas masculinas, son andrógenos. Este, bien, hay personas donde estas sustancias fallan y presentan los dos sexos, ¿no? Puede tener apariencia de mujer y ser hombre y tiene los testículos adentro que no descendieron o puede tener apariencia de varón y tener ovarios adentro. Entonces, hay problemas con la eliminación de esas estructuras fetales. Bueno, pero volviendo a la anatomía de una persona ya adulta, entonces, el testículo normalmente se ubica aquí, ¿no? En la bolsa escrotal. Y el canal que continúa del epididimo y que va a atravesar por esta zona inguinal para ingresar dentro del cuerpo se llama conducto deferente. ¿no? Y hace momento te decía, no te vayas a confundir los conductos eferentes que son estos verdes que van del testículo al epididimo con el conducto deferente que es ese que está de color negro y que sale del epididimo de la cola del epididimo es la continuación de la cola del epididimo y que va a llevar los espermatozoides hacia dentro del cuerpo humano hacia la próstata se los lleva para que ahí sean eyaculados es el conducto que transporta los espermatozoides hasta la próstata que está dentro de nuestro cuerpo atravesando este canal inguinal que es muy conocido muy muy conocido en el mundo médico porque es conocido porque en algunos casos ese canal inguinal que debería ser pequeñito debería ser pequeño se abre mucho y cuando se abre mucho por ese canal se salen los intestinos y a eso se le llama la hernia inguinal como puedes ver en esta imagen ¿no? ahí puedes ver una hernia inguinal ¿no? ahí está el canal el canal inguinal por cierto lo tienen tanto hombres cuanto mujeres ¿ya? las mujeres pues no tienen conductos diferentes que se metan por ahí ¿no? pero igual tienen los agujeros los canales ¿no? acá vemos un asa intestinal saliendo por el canal que se forma en esta región ¿no? a la altura del ligamento inguinal por eso se llama canal inguinal y aquí adelante estarán pues los músculos abdominales tapando muy bien por eso conocida entonces este esas ese agujero o canal inguinal ¿correcto? listo bien por acá tenemos un video en donde se aprecia lo que te acabo de de comentar acá este es un video de clase de sus diapositivas que están ahí en el canal entonces como puedes ver acá se observa lo mismo ¿no? un asa intestinal saliendo por ese canal inguinal por donde está aquí el conducto diferente ingresando ¿ves? y aquí podemos ver el caso de un bebito en el cual se aprecia el asa intestinal que ha salido por el canal inguinal y está ahí junto con el testículo seguramente el asa intestinal ¿no? una hernia inguinal y aquí a la derecha se observa la maniobra del valsalva es decir pujar ¿no? si tú haces pujar a un paciente que tiene este problema se le va a inflar ahí mira ven acá observas como un chichón se le levanta hacia arriba cada vez que el paciente puja ¿no? entonces eso indica que está abierto el canal inguinal entonces cuando eso ocurre lo que hay que hacer es cerrar el canal y como cerramos el canal cosiéndolo ¿no? se cose como puedes ver acá ¿no? entonces ahí puedes observar primero están limpiando lo vamos a adelantar están poniendo los campos estériles para que este no se vaya a contaminar ¿no? luego procederán pues a hacer la incisión cortamos la piel a la altura del canal inguinal tenemos que y atrás de la piel está la grasa ¿no? y tenemos que cortar la grasa hasta llegar a la zona del músculo ¿no? la fascia muscular este y detrás de esa fascia muscular encontraremos pues al al a esta a esta hernia ¿no? pasando por el conducto inguinal ya voy a adelantarlo un ratito para apreciarlo mejor ven ahí están cortando la fascia muscular y ahí sale el saco herniario tienes a un lado el conducto deferente que lleva ahí ¿no? ese es el conducto deferente que lo están limpiando que lleva los ahí se ve el conductito ¿ves? que lleva los estrematozoides y con la pinza hacia la derecha esto de acá están jalando la hernia bueno que acá no es un hace intestinal es grasa ¿no? que has bajado por el canal y si lo adelanto un poco más puedes ver cómo intentan meter todo ese contenido al intestino de vuelta ¿no? y sin embargo se vuelve a salir ¿no? y en el momento que lo introducen tú puedes ver ese hueco por donde está entrando ese es el conducto inguinal ya ese es el conducto inguinal entonces bien adelantamos ¿no? está bien grande ese conducto inguinal por eso que se sale el contenido del interior ¿no? entonces adelantamos para que veas rápidamente cómo se cose ahí le están cosiendo con seda negra van cerrando el exceso de canal ¿no? que está ahí van cosiendo el músculo si te das cuenta con el ligamento inguinal y ya lo cosieron pero se puede volver a abrir entonces como se puede volver a abrir lo que hacen es que le ponen una malla ¿no? y esa malla lo pegan y lo cosen ahí para que dé más más soporte más fuerza ¿no? bien volviendo acá a la clase entonces eso respecto a este conducto deferente y al canal inguinal por el cual tiene que atravesar ok bien un par de datos más sobre este conducto deferente número uno ya te dije lleva o transporta espérate me alejo un poquito transporta espermatozoides desde el epididimo hasta la próstata hasta la próstata que es donde los deja para que sigan su camino hacia la uretra ¿no? durante la eyaculación y número dos ese conducto deferente forma parte del cordón así se llama cordón espermático forma parte del cordón espermático el conducto deferente ¿qué significa eso? significa que no está solo ya el conducto deferente no está solo dentro del escroto acompañando al conducto deferente hay otras estructuras más ya que son una arteria la arteria testicular un grupo de venas el plexo pampiniforme un nervio el nervio testículo hasta un músculo hay ahí ¿no? bueno el músculo no forma parte directa del cordón ¿no? pero hay un músculo el músculo cremaster entonces todo eso junto me forma el cordón espermático ya todo esa estructura juntas vamos a ver un cordón espermático a ver por acá tenemos tenemos uno un ratito un ratito mientras carga ¿no? bueno ah ya ya cargó perdón la demora ahí lo tienen entonces este como puede ver ahí están abriendo el escroto recuerda la piel que cubre el testículo se llama escroto ¿no? entonces en la parte de arriba no se aprecia completo ¿no? pero yo puedo ver acá un canal blanco que sube ¿no? entonces ese canal blanco que sube ese debe ser el conducto deferente que lleva los espermatozoides ¿ya? y luego yo veo una red de venas ahí ¿ves? veo unas venas azules ese grupo de venas azules que se ven ahí esa debe ser el plexo venoso pampiniforme ¿ya? y faltan más ¿no? no se aprecia en la imagen pero falta la arteria falta el nervio entonces es todo un paquete ¿ya? y ese paquete se llama el cordón espermático ah acá tenemos uno acá tenemos uno que se nota mejor más abajo ahí en el contexto de una torsión testicular pero de todas maneras ahí se nota mejor ¿no? como ves está el 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 conducto deferente acá esta vez también está la arteria testicular ¿no? también está el plexo pampiniforme venoso ya faltaría el nervio nada más entonces todo esto de acá se llama cordón espermático como dice acá ¿no? espermático corto ya ese es el cordón espermático forma parte este conducto diferente ¿no? y bueno en este caso nos menciona la imagen que todo ese cordón espermático a veces se puede torcer se puede dar vueltas twisted ¿no? se puede girar ¿no? puede haber una torsión del testículo se amarra y eso es peligroso ¿no? porque si yo amarro el cordón espermático sin querer ¿no? entonces yo estaría apretando a la arteria testicular ¿no? como menciono acá está bloqueada la arteria testicular y al estar bloqueada la arteria no entra sangre ¿no? y si no entra sangre entonces ese testículo haría isquemia ¿no? o sea sufriría por falta de sangre y podría ser incluso infarto si es que eso no se repara ¿ya? entonces por eso es conocido este cordón espermático y otra cosa más respecto al cordón espermático ¿ya? otra cosa más un par de cosas más lo primero es que las venas que tú estás viendo ahí ¿ya? las venas lo cual se le llama el plexo venoso pampiniforme en algunas circunstancias se pueden dilatar formando várices ¿ya? se pueden dilatar esas venas formando várices cuando las venas del plexo pampiniforme se dilatan y forman várices duelen y hay que operar ¿no? entonces ese trastorno se llama varicocele y lo puedes ver ahí puedes ver ahí claramente las venas dilatadas ¿no? hinchadas entonces esto de acá es porque algo comprime ¿no? así como las venas de los miembros inferiores se dilatan y forman várices igualito ¿no? ahora ¿qué cosa estará comprimiendo a las venas del plexo pampiniforme del cordón espermático? puede ser el sobrepeso pero por lo general ocurre que el canal inguinal ¿no? por donde tiene que pasar todas estas estructuras hacia el interior del cuerpo a veces es muy angosto ¿no? entonces lo ahorca y el conducto diferente es fuerte ¿no? la arteria tiene pulso aguanta pero las venas son frágiles entonces se ahorcan las venas ¿no? y la sangre no puede regresar entonces se hinchan y generan el varicocele y al hincharse aplastan esta región aplastan al nervio entonces genera mucho dolor en ese paciente en los testículos y se tiene que hacer una cirugía ¿ya? este bueno y ya por último ahora sí para terminar con esta primera parte el conducto diferente se suele cortar se suele seccionar con el objetivo de que los espermatozoides que están saliendo del epididimo no lleguen a la próstata ya se corta ese conducto diferente ya esa operación se le llama la vasectomía ¿no? esa es la vasectomía entonces aquí te voy a poner una imagen de la vasectomía para que lo puedas apreciar mejor con lo cual terminamos esta primera parte ¿ya? bien entonces ahí ves este claramente como se está seccionando el conducto diferente ¿no? además si tú continúas la secuencia de ese conducto diferente verás por acá ¿no? que el conducto diferente ingresa ¿ves? está ingresando en el cuerpo y llega aquí a esta región donde está la próstata ¿no? ahí bota sus espermatozoides durante la eyaculación muy bien entonces hasta acá la primera parte de este tema ¿no? vamos a hacer un descanso y ya regresaremos para continuar si hay alguna pregunta pueden plantearla vamos a detener la grabación